Participamos en la inauguración de la Feria Nº 11 de Artesanía Mapuche, donde tenemos aquí en el Paseo Cojón la expresión concreta de cultura, de arte, manualidades de personas mapuches, tanto de nuestra comuna como también del litoral. Hay gente de gala, de gaviotas que está también exponiendo acá. Hoy día estamos celebrando, conmemorando la décima primera feria, 11 años de feria. El objetivo es abrirnos la comunidad y mostrarles quiénes somos, de qué estamos presentes y estamos vivos, el pueblo mapuche. Aquí en la comunidad hay mapuche gulliche y mapuche tehueltos. Y un reconocimiento también a nuestros acentos. Hoy día partieron con mucha pena y nosotros estamos reabriendo este espacio.